Esto es una situación muy grave, pero antes, como siempre digo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Atención, que los árabes, los saudís, se han quedado con nuestra principal empresa, una empresa estratégica que lleva, es referente en ciberseguridad y ciberterrorismo. Ojo, sirve terrorismo. ¿Ustedes se acuerdan de qué nacionalidad era Bin Laden? Se lo recuerdo, era saudí. ¿Ustedes saben quién ha financiado determinados grupos terroristas? Porque desde Arabia Saudí se han financiado determinados grupos terroristas. Ustedes saben que desde Arabia Saudí ha firmado con los BRICS que está ahora aliado de China y de Rusia. Y me vienen a decir que se van a quedar con una empresa que es vital para los intereses de España. Que Palletes ni se entera, que Nadia Calviño dice que está muy bien porque eso quiere decir que la gente se interesa por nuestras empresas. Y ojo, y fue la doña Rogelia la única que dijo que había que mirarlo. Que manda narices. ¿Y Pedro Sánchez dónde está? A por uvas. ¿Y dónde está la oposición? Porque es que esto es muy grave. Podrían comprar hasta un 4,9% sin ningún tipo de problema. A partir del 4,9% hasta el 9,9% el gobierno puede evitar esa compra. Y a partir del 9,9% tienen que pedir permiso al gobierno. Pero el gobierno de España, si es de España, es que hay mucho que suponer, lógicamente tendría que ahora mismo ese porcentaje que va del 4,9% al 9,9% ese porcentaje quitarlo. Porque no puede estar en manos de una dictadura sangrienta como la de Arabia Saudí, la principal empresa de España de la que depende la seguridad de todos nosotros. Y bueno, y vamos con la noticia. Se la voy a leer. Dice, la entrada saudí en telefónica necesitaría autorización del gobierno por ser contratista de defensa. Esta es la realidad. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, querido amigo Jesús Ángel y compañía. Muy bien. Es que nos salimos de una y nos metemos en otra. Está España casi desguazándola a Pedro Sánchez. Si lo de telefónica sale adelante, España está en desguace directamente. A ver, daros cuenta que estamos hablando del golpe que se va a producir. Y bueno, si no se remedia o que todo apunta que se puede producir desde la misma Oncloa. Y esto ha sido también como un golpe de mano de que no se ha enterado ni siquiera Álvarez Payete. O sea, ha sido un golpe casi como repentino y casi como sin anunciar y sorprendente. De una manera que pone muy en entredicho lo que puede haber detrás. Primero, porque efectivamente, como tú bien dices, hasta el 4,9% ahí no hay nada que decir. Porque tampoco llegarían a tener un porcentaje, digamos, de control o en el que puedan imponer. Pero bueno, de alguna manera mete la cabeza. Y otra cosa es lo que pudiera ir adquiriendo después, ¿no? Con otras acciones al respecto. Y sobre todo, que estamos hablando de una compañía que es proveedora del Ministerio de Defensa. Pero además no solo una proveedora cualquiera, sino que es una proveedora de la última, o sea, lo que sería la última tecnología. Por ejemplo, armamentos dotados con sistemas punteros de 5G, etcétera, etcétera. Es decir, con la última tecnología, porque además Telefónica es una gran referencia no solo en España, sino en el mundo. Una tecnología que, cuidado, podría tener acceso claramente, pues como tú dices, un gobierno que en principio no es que sea un gobierno enemigo declarado de España. Pero desde luego tampoco lo es amigo, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre que puede haber de cara al futuro en un país que, bueno, pues que todos sabemos que está ahí dentro de la inestabilidad política de Oriente Medio. La verdad es que... ¿Y usted qué opina? Porque esto ha salido en los medios de comunicación, que es un escándalo sin precedentes. Vemos que los medios están callados, que los partidos políticos están callados, pero oiga, que es que nos quitan la columna vertebral de nuestra seguridad, de nuestra ciberseguridad. Y todo esto afecta a todos los españoles, que no se puede permitir esta compra, que hay que defender los intereses del Estado, pero es que Sánchez ni está, ni se le espera. Me decía por aquí una persona, que no quiero señalar, que al parecer ha habido muchos maletines que han ido para Moncloa, para Telefónica, etcétera, porque si no, no se entiende esto. Bueno, efectivamente ahí, como bien dices, no se entiende. Quizás ha habido un momento todavía de intentar digerir unos hechos consumados, pero efectivamente no pueden ser hechos consumados, porque yo lo que no termino de creer es que una operación de este calado y de este tipo se pueda producir sin que se haya enterado. Vallete, por ejemplo, bueno, pues vamos a entender que no se ha enterado, pero sin que el gobierno de España tenga absolutamente noción alguna. Sinceramente, Jesús Ángel, a mí eso se me hace muy raro, muy extraño. Y luego, sobre todo, también una especie de cortina de silencio, ¿no? Yo creo que podemos estar ante un asunto que de momento es grave, pero el problema es que la gravedad podría ser todavía incrementada, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en este sentido. Si al final se queda, como muy bien has dicho tú, con ese 4,9%, sin llegar a dar el salto al 9,9%, que sería realmente prácticamente equiparable a la posición mayoritaria de los accionistas más importantes de Telefónica con Vallete al frente, ¿no? Bueno, es una situación verdaderamente complicada. Yo no me atrevo a decir el porqué, pero desde luego, si te pones a pensar y a reflexionar, es que hay cosas que, bueno, pues que los puzzles encajan en las piezas del rompecabezas cuando encajan. Y aquí, desde luego, lo que estamos viendo es que es un riesgo adicional muy importante, sobre todo lo que tú dices en materia de ciberseguridad. Ahí hay una brecha que ahora mismo es fundamental en lo que serían las guerras modernas del presente, pero sobre todo también del futuro, ¿no? Y sería abrir una brecha tremenda en un sector absolutamente estratégico dentro de lo que es la defensa de España, ¿no?